El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el tratado comercial que tiene México, Estados Unidos y Canadá se está cumpliendo en todos sus términos, por lo que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos. Hicimos el compromiso cuando participamos como observadores en las pláticas para acordar el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Hicimos el acuerdo de apoyar lo que se pactó en todos sus términos. Debe de aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado. Consideramos que no le conviene al país que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó. Asimismo, el titular del Ejecutivo aplaudió que el Senado de la República haya rechazado nuevamente la terna de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía, pues dijo es un signo de democracia. Estoy contento, satisfecho, porque es un buen signo el que el Senado haya rechazado de nuevo las ternas que envié para la CRE, estoy, pero muy contento, porque esto demuestra que estamos viviendo en etapa nueva, algo nunca visto. Para aquellos que podrían decir que es más de lo mismo, pues no, Luis Linares sacó 65 votos, mayoría, pero no alcanzó mayoría calificada. Norma Leticia Campos, 64 votos, mayoría también no calificada. José Alberto Celestino, 67 votos, mi maestro, les decía yo el mejor refinero. Guadalupe Escalante, 61 votos, también ganó. Entonces son los cuatro, ya envié los nombramientos. En conferencia de prensa este 4 de abril, el mandatario informó que se reunirá con el director de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo. Sé que a lo primero sí me voy a reunir con la máxima autoridad de la Organización Mundial del Comercio, pero no está en la agenda lo del comercio con Estados Unidos. Es una visita, vamos a decir, de cortesía para intercambiar puntos de vista sobre el libre comercio. Nosotros estamos a favor del libre comercio, no vamos a participar en ninguna guerra comercial. Voy a reunir con la máxima autoridad de la Organización Mundial del Comercio, pero no está en la agenda lo del comercio con Estados Unidos. Es una visita, vamos a decir, de cortesía para intercambiar puntos de vista sobre el libre comercio, no vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa. Vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando acuerdos, tratados comerciales que tiene suscrito el país con otros países y además respetando esta instancia que se encarga de regular la libertad en el comercio, en el mundo. El presidente adelantó que envió al Senado una iniciativa para desaparecer a los inspectores de negocios de diversas secretarías. Está en el Senado también un proyecto de reforma que envié, que le llamo de confianza ciudadana, porque vamos a quitar todos los inspectores de calle, los que van a establecimientos comerciales, a restaurantes, supuestamente a vigilar que se cumplan las normas y que en muchos casos son extorsionadores. Y sólo va a haber una manifestación voluntaria del dueño del establecimiento donde va a decir, bajo protesta de decir verdad, todo el que se inscribe en un padrón no va a ser supervisado. Y cada determinado tiempo se va a hacer un sorteo y el que salga va a ser inspeccionado y vamos a invitar a esa inspección a los dirigentes de las cámaras que nos acompañan. Si se encuentra de que no cumplió, de que miente, pues entonces ya no tendría un trato preferencial. Y si se demuestra de que cumplió, vamos a dar a conocer su nombre, si así lo desea él, si lo autoriza, para ponerlo como ejemplo de un buen ciudadano. No se van a quedar sin trabajo los inspectores, también lo aclaro, van a ser reubicados en sus mismas secretarías, van a tener otras ocupaciones, pero no se les va a quitar el trabajo. El funcionario federal anunció que el próximo 9 de abril se reunirá con Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.